Sí, es verdad que lo he intentado, no he ido a por ese puesto, lo he intentado alante, se me ha hecho duro al final, iba ahí hasta el 100, iba metido ahí en la pelea con medallas, pero bueno, creía que el viento soplaba, pero el agua era dura y me ha jugado ahí un poco el cálculo y bueno, he pinchado un poco al final, pero guay, porque clasificamos para París 2024 y así, bueno, tenemos la tranquilidad de trabajar lo bien el año que viene para estar ahí luchando por las medallas. Pues bien, la verdad que las sensaciones se dan bien, íbamos pasando las hits, las semis con buenas sensaciones, con algún pequeño detalle que estaba bien hacerlo ahí para ir mejorando de cara a la final y bueno, hemos trabajado ahí en ello bien y la verdad que contento.